El escritor británico William Somerset Mogan dijo, el amor platónico es un revólver que manejamos y que sin darnos cuentas puede dispararse. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. El amor platónico es un revólver, señores. ¿Será verdad? Veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo me he sacrificado para que ella esté tranquila y muera feliz. Y este desgraciado viene a comerse mi herencia. Ella estaba llorando, ella estaba sufriendo y yo la saqué de la taúl de los recuerdos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo te está? Yo bien, ¿y tú cómo estás? No tan bien, doctora. No, ¿y tú? Más o menos ahí. Tú estás más o menos ahí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, Ronald, tú eres el demandante. Dime quién es José, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, correctamente. Doctora, mire, lo que pasa es que yo vengo aquí para demandarlo a él porque él está aprovechándose de mi abuela. Y entonces él, lo vengo a demandar porque él tiene que irse de mi casa y quiero también que anule el testimonio de mi abuela. Porque mi abuela tiene un testimonio. ¿Cómo es un testimonio? ¿Qué es? Un testamento. Ah, un testamento. Ejército. Él aparece como que él es el dueño, él es el que va a heredarle el testamento, la herencia de mi abuela. Ok. Que yo vengo a anular eso porque yo puse 40 mil dólares. ¿En la herencia de tu abuela? En la herencia de mi abuela. Bueno, yo le voy a explicar, mire, mi abuela yo la quiero como mi madre. Ok. Yo quiero a mi abuela como mi madre. Mi abuela me ha criado desde niño por el motivo de que mi mamá y mi papá eran blancos. Entonces mi mamá le pegó los cuernos a mi papá. Entonces yo nací, cuando yo nací yo era negrito. Como yo era negrito, entonces mi mamá me entregó a mi papá. Entonces cuando mi mamá, mi papá no pudo conmigo, me entregó a mi abuela. Entonces mi abuela, bueno, ella ha sido una artista muy famosa, internacional. ¿Tu abuela? Sí, mi abuela. Entonces mi abuela, ella fue famosa en Panamá, en New York, en el Bronx. Entonces mi abuela siempre me ha criado y mi abuela siempre ha sido, tú sabes, bien p***, siempre le gustan de la casa, siempre. ¿Te me entiendes, doctor? Deja la gozada. Es una cantidad de información. Es una cuestión de un segundo. Déjame ver cómo la descifro. Pérese. A ver, déjeme explicarle. Desde que tenía 15 años, mi abuela siempre me ha querido bañar y siempre me ha visto más. Mi abuela entonces ahora está llegando a una edad que está muy vieja. ¿Qué edad tiene tu abuela? Mi abuela tiene 78 años. Déjeme explicarle. Entonces yo, yo soy stripper. Entonces veo a mi abuela que está pasando por muchas circunstancias difíciles. Entonces hubo, el año pasado, tuvo mi abuela tres meses que no te estaba pagando la casa, la estaba a punto de perder. Cuando yo veo que eso sucede, yo le doy 40 mil dólares a mi abuela sin pensarlo, con los ojos cerrados, doctora. Ok. Entonces cuando yo veo que hace eso, mi abuela me dice a mí, mira, yo voy a poner la propiedad de la casa, que tú vas a ser propietario de la casa, yo también. Y en el testamento voy a poner que tú vas a ser lejero de la casa. Y me he dado cuenta que este desgraciado, que un hijo de p***o, que un hijo de p***o, que un hijo de p***o, que un hijo de p***o. Bueno, doctora, mire, déjeme explicarle. Cuando yo lo conozco a él por medio de un amigo mío, mi amigo me dice a mí que no tiene con qué quedarse aquí. Cuando digo yo, bueno, mi abuela tiene problemas, tú sabes, está deprimida. Digo, bueno, ella necesita a alguien que la atienda, como yo trajo este tipo de noche, para que la venga a atender a ella. Entonces tú mismo lo traes a él. Entonces yo lo traigo a él para que venga a atender a mi abuela. Entonces todos los días, cada vez que yo me voy, él siempre se queda con ella. Bueno, llego y resulta una noche que yo llego a mi casa y siempre lo veo a él toqueteando la abuela, agrando la abuela y bailando. Claro, doctora, porque ella era una actriz, a ella le gustaba, a ella le gustaba, a ella le gustaba, a ella es una actriz. Entonces, hubo una noche, llegué bien tarde, entonces yo llego a mi casa y encuentro preservativo, doctora, en el piso, doctora. Claro, disfrutando, disfrutando, si eso es lo que a ella le gustaba, a ella era caliente, a ella era muy caliente. Lo encuentro a él, te descarado, encima de mi abuela. Entonces están los dos ahí, ya usted sabe, doctora, del p***o. Y la ropa de mi abuela tiran en el piso, que descaro eso. Yo no voy a aceptar eso en mi casa, yo pago los billes en mi casa. ¿Y qué hacía tu abuela en el medio de todo esta encarabía? Gozando. Tremendo descarado. La abuela gozaba. ¿Pero qué hacía abuela? La abuela estaba con él, en la cama con él. ¿Pero aparentaba estar gozando? Claro, entonces yo vi todo ese el batido en el piso. Dile que gozaba, cuando tú la gozabas, ella estaba gozando. No, yo no puedo sentarse en mi casa, tú tienes que buscarte una mujer más joven. Espérate, y ahora, y en ese momento que descubres que la abuela le ha dejado la herencia a él. No, doctora, eso es imposible, primero muerto, doctora. Pero, ok, déjame ver qué es lo que tienes arriba del podio. Ay, Dios mío, me entenderás. Ven, niño, acércame, qué es lo que tienes ahí. Que yo tengo la evidencia, vea, doctora, de que mi abuela aquí me dejó el testamento, de que yo era el heredero. Entonces tú lo que quieres es desalojarlo a él. Que se vaya de la casa. Invalidar el testamento que tu abuela ha hecho dejándole a él las cosas. Correctamente. Porque tú has invertido, etcétera, etcétera, y ya, eso es lo que tú quieres. Así es, que se vaya de mi casa. Vuelve a tu podio que vamos a ver qué es lo que hay aquí. Ok, aquí me presenta un título de la propiedad que está a nombre de Ismael, correcto. O sea, que la casa está a nombre de ustedes dos. Claro, correctamente. Ok, y entonces aquí está el testamento donde dice, Ismael, haciendo mi única y última voluntad en uso de todas mis facultades mentales, les pido que el dinero que dejo será entregado a mi esposo, José Álvarez. Del carajo este que tiene aprovechado. Pido que la parte de mi casa sea entregada a mi esposo. Doctora, mi abuela tiene problemas. Y a mi nieto, de la juventud, tiene problemas. Le he querido mucho, le dejo como herencia. Doctora, mi hija no me fotografía, doctora. Al nieto lo deseredó, le deja álbum fotográfico y diploma para que siempre esté. Yo no quiero fotografía, doctora. Esa propiedad me pertenece a mí, él no se va a quedar. Lleva cuatro meses en mi casa, ¿cómo se va a quedar con lo mío? Con eso me quedo yo. No te vas a quedar con nada, primero muerto. Ok, perfecto. Porque yo me quedo. Muy bien. Tremendo dictarado que eres. Vamos a hacer un corto receso a la vuelta. El demandado, José, responde a la demanda. No se vayan. Vea, doctora, me ponía una n*** así. Mira qué linda estábado. Ajá. Ay, yo que ya se volvió. Ay, imagínese. Y la agarré ahí, la manié y la manié. Pero con la imagen, doctora, ya ella no es mi abuelita. Caso cerrado. No, 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 no.